Bueno, creo que por lo más lejos fue el problema que por ahí influyeron en el resultado. Teníamos una idea de salir a buscar el partido desde el comienzo, ¿verdad? Pero bueno, Tigre también planteó bien creo el partido y bueno, aprovecharon las ocasiones de doble que tuvieron. Sí, así mismo. Va a ser un partido muy importante, ¿verdad? Creo que estamos preparados ya también para afrontar ese compromiso. Así que bueno, estamos trabajando ahora en la semana para contrarrestar Retina Oriente y bueno, va a ser muy importante el triunfo para las aspiraciones que tenemos, ¿verdad? Que va a ser la clasificación de una Copa. No, pienso que va a ser un partido difícil, ¿verdad? Tanto la necesidad de ellos como de nosotros. Por ahí va a ser importante, ¿verdad? Así que bueno, vamos a ir a plantear un buen partido, a hacer bien las cosas, tratar de no tener un más guerrón que por ahí puedan aprovechar ellos y bueno, va a ser importante, ¿verdad? Sumar allá para tratar de sellar ya la clasificación de una Copa. Sí, bien, bien, un muchacho de por ahí golpeadito para poder la rota que tuvimos, pero bueno, ya recuperado de eso, mentalizado ya lo que va a ser Oriente de Santa Cruz y bueno, ya esperando ese rotejo.